A veces, a veces tengo miedo de caer en la tentación de convertirme en un hombre que vaga sin sentido. A veces creo haber perdido la sana locura y el aguante de tiempos atrás. Pero no es así. Conmigo no podréis. ¿Y eso qué? Que tengo miedo. Tengo miedo porque nada ha cambiado y nada hemos aprendido. Temo realmente por mí y por mi especie porque la veo peligrar y al borde de una extinción anunciada. Realmente estoy dispuesto a morir convencido de mis ideas. Porque soy un loco libre. Moriré de pie antes que arrodillado por culpa de una sociedad que me dice a la hora que debo desayunar con quien acostarme y cuantas veces al día debo de hacer el amor. Mi libertad me la quedo yo. Moriré de pie convencido de mis ideas. Justo.